En esta lección vamos a ver cómo poder crear archivos de configuración para ejecutar nuestros test basados en diferentes ambientes. Normalmente cuando tenemos diferentes ambientes de prueba, como puede ser un ambiente de desarrollo, un ambiente de calidad, donde los test se ejecutan las pruebas y un ambiente productivo, los valores pueden cambiar. ¿Qué valores pueden cambiar? Por ejemplo, si lo queremos ejecutar con un ser específico, si lo queremos ejecutar con una Aurelia específica, si lo queremos ejecutar con un timeout específico. Entonces vamos a ver cómo, haciendo uso de esta librería, podemos cambiar esos valores, haciendo que nuestros test sean altamente configurables. La librería que vamos a usar es la siguiente. Vamos a ir para el video-grade-roll y vamos a añadir esta librería que se llama aeonbits.owner. Esa librería básicamente nos permite manejar archivos de propiedades de una manera fácil. Ahora bien, normalmente, como les decía, en las diferentes organizaciones solemos tener diferentes ambientes. Entonces, por ejemplo, podemos tener lo siguiente. Podemos tener un archivo de propiedades para el ambiente de QA, un archivo de propiedades para el ambiente de producción, entre otros, ¿cierto? Los archivos de propiedades nos permiten definir valores identificados en pareja, como puede ser una llave y un valor. Por ejemplo, yo puedo tener browser igual a cron. Puedo tener, por ejemplo, time.out igual a 30, un valor en segundos. Y puedo tener, por ejemplo, una URL. Entonces, la llave es el valor que está localizado a mano izquierda y el valor, el que está localizado a mano derecha. Normalmente, cuando son palabras compuestas, por ejemplo, time.out, los valores se separan por convención, se separan por punto. Entonces, pero lo podemos dejar así. Y digamos que para QA, por ejemplo, el time.out puede ser un poco más alto. Puede que los elementos tomen más tiempo, entre otras cosas. Y aquí, digamos que tenemos Firefox. Y voy a inventar aquí una URL. Digamos que para QA, la URL mercadolibre es QA.mercadolibre.com.co. ¿Listo? Entonces, estos archivos, la idea es poderlos leer en tiempo de ejecución. ¿Sí? Poder obtener estos valores para poder modificar la ejecución de nuestros test de acuerdo al contexto o al ambiente. ¿Listo? Entonces, con la librería que agregamos, nos hace esa tarea muy fácil. Entonces, me va a crear aquí un nuevo paquete que se llame conf. Aquí dentro de conf, voy a agregar una interfaz que se llame, que es en el interface, le digo configuration. Básicamente, esta interfaz va a extender del interfaz config. Y aquí nosotros simplemente definimos los valores. ¿Listo? Entonces, le puedo decir browser. ¿Qué pasa? Él automáticamente agarra los valores que tenemos configurados acá. Entonces, para que lo agarre así, súper fácil, el nombre, esos métodos de acá, deben coincidir con el nombre que tenemos acá. Así se deben llamar igual. ¿Qué pasa si queremos ponerle un nombre acá diferente al que tenemos acá en nuestra variable? Por ejemplo, timeout. Timeout, con el fin de seguir las convenciones de Java, pues le ponemos time.out. Entonces, nos copiamos este valor. Y para que lo reconozcas, le decimos, como no coincide, no es igualito, le ponemos esta anotación que llama arrow aquí, de orgionbitsowner.config. y le ponemos el valor representado en el archivo de Properties y él va a hacer el mapeo. ¿Listo? Entonces, él debería venir acá y mapear los valores uno a uno de acuerdo a cómo se llamen las llaves. Recuerden que las llaves son las que están al lado izquierdo. Ahora bien, nosotros acá le tenemos que decir arroba sources para decirle a dónde van a venir nuestros... de dónde él va a leer como tal los valores, ¿cierto? Entonces, como eso es un archivo, Properties, para que él lo pueda encontrar dentro del Classpath, le decimos simplemente Classpath, dos puntos, y aquí vamos a usar algo y es que el nombre del archivo, es decir, fíjense que aquí dice prot.properties, cuba.properties, la idea es que ese valor, cuba o prot, lo vayamos a cargar a través de una variable de entorno. Entonces, aquí le vamos a decir enf, este valor se lo vamos a pasar por consola, punto properties. Entonces, por la consola, nosotros debemos setear un valor, crear una variable llamada enf, ponerle un valor ya sea o cuba o prot, de acuerdo al archivo que queremos que agarre, y ahí él debería agarrar uno o el otro. ¿Listo? Ahora bien, para poder leer esos datos, vamos a crear un ConfigurationManager, que simplemente va a tener un método estático, vamos a hacer un estilo singleton, y es crear una sola instancia a esta clase, para poder acceder a esos elementos. O sea, nos va a permitir manejar esa configuración. Entonces, le decimos Private ConfigurationManager, creamos el constructor privado, para quien lo pueda instanciar, y le creamos un método estático, para que sea accedido solamente a través de él. Entonces, le decimos Polystatic Configuration, es decir, creamos, nos va a devolver una instancia de Configuration, de ese que acabamos de crear acá, y le decimos Configuration, ¿sí? una sola vez, la primera vez que se cargue, y ya lo tiene en caché. Entonces, va a ser mucho más rápido, no tenemos que ir y leer nuevamente el archivo, sino que lo vamos a leer una sola vez. Y con este Get or Create, él básicamente dice, ¿usted ya ha creado ese archivo? Sí, me lo trae. Si no lo ha creado, pues créelo. Una vez creado, pues ya simplemente lo sigue trayendo. ¿Y de quién nos va a traer configuración? De Configuration.class. ¿Listo? De esta clase que queramos acá. Listo. Ahora bien, ¿cómo nosotros usamos a este señor? Bien, va a irme aquí a este Base Web Test. Aquí nosotros teníamos de alguna manera hardcodeado, quemado el valor del Default Browser. La idea es que ya no tengamos esto acá. Y en vez de eso, vamos a llamar aquí a nuestro ConfigurationManager.configuration.browser. ¿Listo? Y aquí nosotros le podemos decir, string Browser, igual a este señor. Y aquí le decimos, Browser.upperCase. ¿Listo? Y aquí lo mismo la URL. Aquí también podemos traer a nuestro ConfigurationManager.url. Listo. Entonces hagamos una prueba. Dijimos que... Pasemosle primero los... Setemos primero los valores para prot. Entonces aquí yo me voy a abrir una consola. Pero antes de eso, voy a comentar los demás tests. No necesito que se ejecuten los demás tests. Más que comentarlos, vamos a deshabilitarlos. Simplemente le ponemos este arroba disable a los demás tests. También a todos los que tengamos. Solamente vamos a dejar habilitado una clase nueva. Ustedes pueden crear una clase nueva. Extienden de BaseWebTest. Esto le va a quitar este disable. Y ya. Recuerden que como él extiende esto, lo que por lo menos debería hacer es abrir el browser y navegar a la variable que le pongamos. Listo. Vamos a abrir aquí una consola. Y le voy a decir... Primero va a setear la variable en torno. Recuerden que tenemos que setear la variable en torno para decirle en qué ambientes queremos que se ejecute. Entonces dijimos que... La variable se va a llamar Enf. Listo. Entonces le digo setEnf igual a prot. Tiene que llamarse igualito a como le pusimos aquí prot. Listo. Ahora bien. En prot dijimos que iba a abrir... esta URL y en el browser Chrome. Cierto. Entonces ejecutemos gradlew.clean.test. Ahí vemos que se abre el Chrome. Listo. Ahora digamos que queremos ejecutarlo con las variables que tenemos en nuestro archivo de QA. Entonces le decimos setEnf. Y vamos a volver a ejecutar nuestros tests. Entonces ahora debería haber Firefox con Mercado... QA, mercadolero.com.co. Claramente esa URL pues no existe. Pero deberíamos ver que se abra esa URL. Esta librería realmente nos facilita mucho la vida al momento de leer archivos de propiedades. Así que lo podemos hacer muy fácil. Y podemos dejar nuestro framework altamente configurable.